Una menor de dos años de edad era guapuleada por su progenitora. La hermana de la agresora, al ver el tremendo castigo, procedió a defenderla, engrescándose las dos mujeres. Se hizo la detención por el delito de desobediencia en caso de violencia intrafamiliar. Estas son en contra de la detención de otra persona, otra mujer, la señora María Sandra Ortiz Bonilla. El hecho ocurrió en el municipio de Cacaopera. Lo controversial del asunto es que la tía de la menor agredida por su madre fue capturada tras denuncia por parte de su hermana. Yo le digo no golpees la niña porque la niña no tiene culpa. Entonces yo por defenderla a ella no llamé a la policía, mejor yo le fui a pegar. Y esa es la cólera de ella. ¿Ella es hermana? Sí, hermana mía. Yo le pegué porque estaba maltratando a la niña, porque yo sé que a mí no me gusta que maltrate a la niña. ¿Y le pega muy seguido? Le pega sopapo en su boca y en su parte. La policía acusa a Larreo por el delito de violencia intrafamiliar, según lo dijo esta mañana en la sede de San Francisco Gotera. Y en contra de la señora, el perjuicio de la menor María Cristina Bonilla Viatoro, es la hija de 17 años de edad. Esas fueron las detenciones que se realizaron durante las 24 horas del día. En otra información, un hombre fue capturado por la policía acusado del delito igualmente que en el primer caso por violencia intrafamiliar. Este agredió a su mujer. El hecho se dio en el municipio de Corinto. Se procedió a la detención en fragancia del señor Melvin Ingenio Álvarez Rodríguez, de 22 años de edad. La policía dice que la violencia intrafamiliar es un delito que Morazán impera. Por eso procuran hacer conciencia sobre la tolerancia en la familia. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.